Dara, 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 dara... Un banco de mierda, hijuep... Bien hecho ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¡Estuvo cerca! ¡Imbécil! 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 ¡Pero qué imbécil! ¡No jodas! ¡Pu! ¡Qué mierda está pasando con las escopetas, marica! ¡Che! ¡Al fin! ¡Bien hecho! ¡Desgraciado! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Desgraciado! No, mi cuadra Hijo de put Karemondah ¡Caíste! ¡Bien hecho! ¡¿En serio?! ¡Dios mío! ¡Qué putas te pasa! ¡Al fin! ¡Ya valió madres! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! 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 Oh, estuvo cerca Ya valió madres Tic-tac-toe en tu cara Desgraciado Tic-tac-toe en tu cara Muchísimas gracias, doy clases los jueves No cobro mucho Esto no era parte del trato Joda, tremendo escopitazo y no muere De clase de Jackhammer es esta vaina ¡Fuck! 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 ¿Qué pasa con las escopetas? ¿Las nerfearon? ¿Qué virgamen? ¿Cuántos perdigones tira ahora? ¡Gracias! ¡Gracias!